Bueno, muy buenas noches a todos. Una vez más, encantado de estar aquí con ustedes, compartir este espacio que tradicionalmente tenemos todos los jueves, donde compartimos conocimiento y donde nos actualizamos. De verdad, muchas gracias a todas las personas que están conectadas, sacando espacio de su descanso para compartir con nosotros. Una vez más, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, NM500. Donde vamos a contarles muy al detalle las características de este portafolio, todo lo que brindamos para ustedes en el mercado. Y bueno, una vez más, con una persona de mucho conocimiento en temas de color, una persona que se ha vuelto tradicional en estas charlas y que muchos de ustedes conocen y aprecian muchísimo. Así de, muy buenas noches. Muy buenas noches para todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Espero que todos se encuentren muy bien. Igualmente, sus familias. Bienvenidos. Listo, listo, Alcide. Muchas gracias. Bueno, recuerden que vamos a iniciar con esta charla. Ahí en el chat vamos a estar muy activos con las preguntas, con sus inquietudes para tratar de responderlas durante la conversación. Y estén muy atentos a estas charlas porque muy próximamente los vamos a estar sorprendiendo con una actividad interesante para premiar esa fidelidad y ese conocimiento que han podido adquirir con nosotros durante estos conversatorios. Entonces, sin más preámbulos, sin más espera, entremos en materia. Alcides, ¿qué te parece? Sí, adelante Héctor. Vamos tú. Permíteme, presentamos la pantalla. Listo. Estamos viendo ya perfectamente la imagen. Sí. Listo. Entonces, como les decía ahorita, NM500, la imagen como el horizonte, como hacia donde vamos, hacia el mercado que queremos conquistar con este portafolio y con todas las características. ¿Qué es NM500? Un sistema de color de alta productividad, con unas características y un desempeño muy particular que hoy más que nunca queremos que lo tengan muy claro y que sepan identificar todas esas ventajas que tiene trabajar con este tipo de portafolio. Para poder aterrizarlo al CIE, yo voy a hacer una pequeña introducción del sistema para aquellas personas que de pronto no han tenido la oportunidad de conocer este portafolio y que de pronto hoy es la primera vez que lo escuchan. O quizás algunos que de pronto en su día a día escucharon en algún momento que Pintuco tiene un sistema de poliéster llamado NM500 y que de pronto no conocen un poco la historia. Y bueno, qué interesante saber que hace, si nos devolvemos un poco en el tiempo y miramos hace cinco años atrás aproximadamente, cuando estábamos en un proceso de renovación de que Automotriz Pintuco quería volver a participar fuertemente en este mercado de poliéster, estábamos haciendo innumerables ensayos, encontrando una tecnología que realmente marcara la diferencia, que realmente nos permitiera posicionarnos en el mercado para dar soluciones innovadoras y contundentes, no sólo al almacén que es el encargado de comercializar, sino también a los coloristas en su proceso de preparación. Y también, y quién más y no menos importante en el proceso que los técnicos pintores, aquellas personas que tienen la dura misión de poder igualar el color o en el proceso de reparación cuando están reparando un vehículo. Entonces, lo que hicimos traer en esta imagen que tenemos en la pantalla, donde nuestra alianza estratégica fue con una empresa australiana. Una empresa australiana que tiene una tecnología muy diferenciada. ¿Por qué? Porque en ese tipo de países hay un sinnúmero de reglamentaciones o por decirlo así, requerimientos que se exigen para un producto. En este caso, la tecnología de pintura automotriz. Esa tecnología realmente nos impactó muchísimo, lo revisamos, lo conversamos y fue la mejor alianza que pudimos haber realizado. Hoy en día, trajimos toda esa tecnología a nuestra planta en Río Negro, fabricamos todos los productos de nuestra planta y creo que llevamos muy alineados a lo que venimos haciendo durante este año y es apoya a la industria nacional, fabrica en Colombia, compra en Colombia para que nuestra economía circular se vaya desarrollando de una mejor manera y podamos salir adelante de todo este proceso que estamos viviendo. Entonces, al buscar esa alianza tecnológica con Australia, lo que logramos fue traer todas esas reglamentaciones y todo ese nivel alto de exigencia para el mercado colombiano, para poder satisfacer las necesidades que teníamos en ese momento y que sin duda nos ayudan a facilitar todo el proceso de reparación automotriz. Importante cuando uno consigue una alianza es saber hacia qué mercado le apunta, a qué es lo que buscamos y aquí quisimos traerle para ponerlo en contexto de manera muy general donde estamos ubicados o donde estamos trabajando, en una de manera directa, en otra de manera indirecta. Australia, la casa matriz de la tecnología. Estados Unidos, un mercado muy exigente y muy competido con grandes marcas. Allá también estamos con esta tecnología, con otro nombre por temas de mercadeo y cosas muy relevantes, pero es la misma tecnología de la casa matriz y por parte de Colombia a través de Automotriz Pintuco y con nuestros aliados estratégicos, por decirlo así, o nuestras compañías aliadas en Honduras, Panamá, Ecuador y muy recientemente en Chile, donde también por temas de mercado lo manejamos con un nombre diferente, pero que conserva todos los estándares y la tecnología desarrollada y fabricada en Colombia. Entonces, esto nos ayuda a darle respaldo, a darle peso al sistema que ofrecemos, a la tecnología que entregamos y a la oferta de valor que día a día le ponemos al mercado para facilitar su proceso. Entonces, es muy claro que lo tengan presente. Es una tecnología diferenciada, que hoy con esto que le estamos presentando es simplemente para darle respaldo a lo que queremos proyectar y a lo que día a día buscamos para facilitar su proceso de reparación. Entonces, yo creo así que después de haber hecho este resumen muy, muy general de lo que es el portafolio, de dónde surgió NM500, es el momento de entrar en materia y de poder empezar a mostrarles a todos los asistentes las características, las ventajas y todo lo que podemos ofrecerles con NM500. Bienvenido, Arcides. Muchas gracias, Héctor. Bueno, entonces, cuando Héctor se refiere a nuestro sistema de fabricación en Pintuco, Río Negro, después de esta alianza con Australia, hay una transferencia de tecnología en cuanto a su relación con las fórmulas, con el proceso. Esto garantiza de que tal cual las cosas se hacían o se fabricaban en Australia, hoy las vamos a estar fabricando desde nuestra planta Río Negro para garantizar el abastecimiento y el cubrimiento de inventarios. Entonces, vamos a partir y les quiero explicar todo el tema o las características de nuestro sistema de color NM500. Entonces, nuestro sistema de color poliéster, un sistema de color altos sólidos, HS, donde se ve reflejado este sistema en el tema de cubrimiento, en el tema del rendimiento de nuestro producto como tal. Es un producto altamente diferenciador por tratarse de un sistema altos sólidos. Un portafolio completo, tenemos 41 entonadores o tintes básicos como tal. Dentro de los tintes básicos, les muestro acá, son lo que compone todo lo que son la gama de los azules, la gama de los marrones, los rojos, los blancos y los negros. Esos son los tintes básicos que me permiten a mí, como colorista, tener a la mano todo este tipo de herramientas para el desarrollo o preparación de todo tipo de color que llega a mi punto de venta o a mi almacén. Tenemos 14 aluminios, dentro de los 14 aluminios, es una gama muy completa, donde están clasificados los aluminios lenticulares, los aluminios básicos, de lo que siempre les he hablado en mis charlas, muy importante estar diferenciados con esto para tener muy claro cómo es el comportamiento de esos aluminios. Entonces, la línea de M500 cuenta con 14 aluminios, desde un aluminio lenticular extra fino hasta un aluminio lenticular grueso, para estar a la vanguardia y en la preparación de todo tipo de color. Tenemos 17 perlas normales, las perlas normales o las perlas tradicionales que conocemos, son las perlas que... ... 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 profundidad y limpieza en el color sin que me afecte mi tamaño de partícula en el color como tal un ejemplo pues claro es el rojo diamante de Mazda es un color bastante retador en su preparación pero con la fórmula que hoy tenemos en el sistema en M500 y estos tintes nos permiten alcanzar esa tonalidad de este color con gran facilidad sin entrar pues como en mucho estrés en la preparación de este color como tal tenemos tres aditivos, los tres aditivos dos se nos comportan tenemos uno que es como el binder o la resina para preparar los colores tricapas tenemos el NM59 que es un binder para yo controlar en un momento dado que se me esté presentando como inconvenientes en la aplicación corregir todo este tipo de fenómenos como manchas o en otros como en otro lenguaje las betas que llamamos cuando estamos aplicando colores que son muy sensibles a esto aunque con la línea NM500 bueno nos ha tocado como recurrir a esto por lo que es una línea que por su tecnología ante sedimentación siempre los aluminios van a estar de una forma muy orientados una forma ella se orienta demasiado bien entonces no hemos visto como la necesidad de usarlo pero igual lo tenemos en la línea para para dar respuesta a esta necesidad como tal y el NM99 es el aditivo el modificador de ángulos que todos conocemos es el que me permite a mí contrarrestar el efecto de los ángulos de los colores cuando estoy preparando el color me permite a mí jugar con los ángulos del color como les decía pues en la diapositiva anterior la tecnología de antesegmentación me permite que mis tintas o mis entonadores como tal permanezcan homogéneos dentro de mi recipiente entonces al momento de yo preparar el color que me permite que siempre voy a garantizar de que la de que la tinta desde el inicio del envase hasta el final va a tener la misma concentración del pigmento como tal y lo que es bastante importante la otra característica es un portafolio que son libre de plomo y cromatos o metales pesados esto que me permite que primero que sea amigable con el ambiente yo no estoy contaminando el ambiente cuando estoy pintando mi color cuando estoy en mi aplicación como tal y lo otro es para lo más importante también es para el tema de la salud para el tema que está manejando digamos el pintor o la persona que está aplicando estos tintes como tal son bastante amigables con la salud porque son libres de metales pesados continuemos Alcides muchas gracias muy claro importante que vayamos aquí resumiendo temas muy importantes que dijiste y que corresponden a esa diferenciación que tiene este portafolio lo primero altos sólidos que ahorita mientras te caíste con el tema de la red pues traté de ampliar un poco la información pero muy importante lo que decías en el portafolio completo en el tema de la tinta candy nos hablaba sobre la intensidad de la tinta pero al mismo tiempo la limpieza y lo traslúcido que ayuda mucho en esos colores tan complicados como el rojo como el rojo diamante como el rojo místico que todavía se alcanza a ver mucho en el mercado con esos colores que buscan dar mucha mucha viveza o resaltar mucho la naturaleza del color tanto el efecto que hay en ese primer paso como la intensidad que me da esa tintilla entonces es muy importante esa característica en este sistema para continuar con el resumen el tema de antisedimentación y cómo ayuda eso en la acomodación de los aluminios al momento de la aplicación creo que es una característica muy importante del sistema porque normalmente cuando aplicamos aluminios esos son de los principales defectos que tenemos el aluminio no se acomoda bien tiende a vetearse entonces este tipo de tecnología prácticamente que nos está ayudando a eliminar ese inconveniente muy importante tenerlo claro el chat se comenzó a mover al CIDES eso nos gusta porque quiere decir que las personas están conectadas que están interesadas en saber un poco más entonces te voy a hacer unas preguntas muy relativas o muy referentes o relacionadas a lo que nos estabas contando para ir resolviendo esas inquietudes ¿te parece? sí adelante listo el señor William Olarte nos pregunta ¿qué tan limpios son los aluminios de esta línea? ¿y qué tan pesada es la carga de estos aluminios para evitar el metamerismo en los colores plata? lo importante hay al CIDES que nos define dos cosas primero ¿a qué se refiere con la limpieza? pues independientemente que de pronto muchos de los que estemos conectados sepamos es bueno de pronto que tú desde tu conocimiento técnico nos digas a qué nos referimos con la limpieza y ahí nos respondas la inquietud de nuestro asistente ¿qué tan limpios son nuestros aluminios? bueno entonces para responderle la pregunta a William primero la limpieza de los aluminios uno siempre como colorista o en la preparación de colores como tal siempre tiene que tener dos frentes entonces nosotros por eso tenemos hoy caracterizado cuáles son los aluminios lenticulares los aluminios lenticulares siempre se caracterizan como lo he compartido con ustedes porque en el ángulo de 45 son muy brillantes y limpios y en el ángulo lateral o en el flow son más oscuros entonces nosotros tenemos dentro de nuestro portafolio tenemos 7 aluminios de este tipo que son bastante brillantes y limpios en el ángulo de 45 y en el ángulo de 45 son más oscuros y tenemos otros 7 que son los aluminios básicos que son que se caracterizan porque en el ángulo de 45 son un poco más más oscuros que los lenticulares entonces siempre tenemos en nuestra gama de aluminio siempre tenemos esos dos frentes o sea como puedo yo contrarrestar el uno con el otro para enfrentarnos a todos esos platas pero digamos los aluminios lenticulares para tenerlo claro en la preparación de colores como el 3D de Kia el plata brillante de Chevrolet el plata brillante o el plata puro el VX de Ford siempre vamos a partir de un aluminio lenticular yo creo que de algo se nos debe quedar en estas capacitaciones que los lenticulares siempre se caracterizan por lo brillante y los limpios en el ángulo de 45 entonces cuando yo me enfrento en la preparación de un color de esos pues yo inmediatamente voy a ir a mi sistema y voy a coger un aluminio lenticular y voy a elegir mi grano de acuerdo a la partícula que el color tiene como tal ya si me toca contrarrestarle brillo o limpieza pues puedo tomar un aluminio básico y con este lo puedo ir como contrarrestando ese tipo de brillo para así es perdona que te interrumpa me gustaría complementarte ahí y para ponerlo las palabras coloquiales como digo yo de la calle los aluminios siempre buscamos que sean lo más limpios posible porque como lo dicen muchos coloristas en la calle es preferible ensuciar un color que tratar de limpiarlo incluso devolvernos es casi que imposible para no ponerle la palabra completamente imposible entonces por eso por eso es que es importante partir del aluminio adecuado y que sea lo más limpio posible en el frente cierto es lo que nos estabas tratando de decir si claro porque digamos cuando yo ya tengo mi aluminio y cojo mi color y yo veo que el aluminio es más limpio que el color que estoy entonando un ejemplo es el 3D de Kia que viene en el Kia Soul mi aluminio es más limpio que ese color a mi no me preocupa porque yo tengo con que contrarrestar esa limpieza hacia aluminio ya sea con una gotica de blanco ya sea con una gotica con pastica pues la pasta mateante el aditivo modificador de ángulos el 99 o un aluminio básico como tal es preocupante cuando usted digamos el aluminio es más sucio que el color que está preparando como tal porque así te vas a enfrentar a un problema porque ya si tu aluminio está sucio con que vas a limpiar el color entonces los aluminios de nosotros en nuestra línea en M500 los lenticulares se caracterizan por el brillo y la limpieza en el ángulo de 45 y para eso tenemos los otros aluminios básicos para contrarrestar si es que estamos muy sobrados de limpieza en los aluminios ok está totalmente claro el Siden muchas gracias aquí me gustaría que termináramos de responder la pregunta del señor del señor permíteme valido aquí que este chat empieza a dispararse y a uno se le van como los mensajes la otra parte de la pregunta del señor William era el metamerismo en los colores plata ahí me queda una duda realmente se genera metamerismo en los colores plata pues realmente para responder al señor William el tema de metamerismo es cuando al yo cambiar de luz se me genera un cambio en la tonalidad del color que estoy preparando es decir yo estoy preparando lo más marcado hoy en metamerismo son los amarillos pero son muchas cosas atribuibles al metamerismo primero la pintura que yo estoy usando que yo tengo en mi auto versus la que estoy usando en la preparación del color puede que la del auto tenga metales pesados todavía venga pues con metales pesados y cuando estoy preparando con libre de metales pesados se me genere como ese inconformismo lo otro es que cuando yo uso tintas que son que no deberían ir en ese color un ejemplo estoy preparando el amarillo el TNX el amarillo rojizo y por colmo de mal yo le adicioné una gota de rojo y me pasé en rojo no es que me sobre en rojo entonces como colorista acudo a una tinta para contrarrestar ese rojo ya sea una gotica de negro una gotica de por decirlo de verde para contrarrestar ese rojo esa tinta que yo estoy adicionando ahí me puede generar metamerismo en los platas es muy difícil vuelvo y le digo es muy difícil de uno determinar si tiene metamerismo porque casi no se presenta y en los colores metalizados casi no se presenta el metamerismo yo digo que de pronto la duda que tiene el señor William es más que todo desde la parte de uno elegir el el aluminio como tal porque cuando uno elige un aluminio digamos el auto viene pintado y la base de ese color es aluminio lenticular y yo uso un aluminio básico puede que yo iguale mi color en la luz del sol pues bajo la luz del sol pero cuando yo ingreso en la sombra se me hace ver como más blancuzco o como si el color mío que estoy preparando me hubiera quedado más claro pero ahí es más que todo es como la forma de definir el aluminio el metamerismo es mucho más marcado en los colores amarillos o en los colores planos como tal pero por lo que te decía hay muchas cosas que juegan dentro de un metamerismo en los pigmentos que son como que no van a ir ahí en ese sistema o como vino pintado mi auto versus lo que yo estoy preparando o tintas que yo estoy usando opuestas al sistema todo eso me puede generar metamerismo a mí dentro de un color ok Alcide yo creo que completamente claro la explicación de metamerismo y aclarar a la duda de nuestro participante muchas gracias el chat se sigue moviendo muchísimo aquí nos pregunta el señor Miguel Paladines ¿por qué descontinuaron el NM18? yo le voy a responder perdón Alcides la tinta NM18 no se ha descontinuado incluso ninguna tinta del portafolio de NM se ha descontinuado todas están activas todas están disponibles porque más adelante con una explicación que nos va a entregar Alcides nos va a explicar por qué son importantes cada una de esas tintas aquí en la parte inferior de la presentación están como numerados los grupos de tintas son 86 tintas disponibles entonces para aclarar la duda de nuestro participante ninguna tinta se ha descontinuado todas están disponibles por acá tenemos más preguntas permíteme un momento que hay muchas cosas el señor Carlos Gómez nos pregunta ¿el sistema NM500 tiene algún producto para difuminar o para hacer retoques puntuales? simplemente hace parte también como el complemento de portafolio y tenemos un producto bajo la marquilla automotriz intuco que se llama acabado uniformador que es con el que utilizamos para hacer el proceso de retoques o difuminados ¿estamos en lo correcto Alcides? sí señor listo por favor claro que sí entonces quedan muy claras las características principales de nuestro sistema de color NM500 y esto se convierte como en el abreboca de todo lo que queremos presentarles el día de hoy Alcides partiendo de esas características importantes que nos acabaste de resumir que nos acabaste de concretar te invito a que nos des esos tips relevantes nosotros dentro de un proceso de comercializar un sistema tenemos muchos jugadores el primer jugador que quisimos traer aquí a la presentación es el taller entonces qué bueno sería que nos dijeras cuáles son esos beneficios cuáles son esa parte importante de NM500 para el taller bueno los beneficios para el taller como tal uno como consumidor hablemos de consumidor en esta parte el maestro pues que está realizando el repintado la reparación del carro como tal primero que le de importar es el rendimiento como tal ¿por qué? porque eso hace que su trabajo sea de calidad entonces nuestro sistema NM500 por la concentración y la viscosidad que presenta le permite al maestro o al pintor o al taller como tal que se pueda diluir uno a uno quedando cuando me refiero uno a uno es que una parte de pintura por una parte de ajustador como tal entonces ahí va a tener un ahorro en los consumos aproximadamente un 30% porque lo normal en las presentaciones de de las marcas que existen en el mercado siempre se trabaja digamos una parte de pintura por un punto 7 de ajustador en nuestro sistema como tal lo podemos diluir uno a uno con el ajustador cuando de dócil retoque esto es como de todos los beneficios que tiene como el taller en el uso de nuestro sistema NM500 cuando yo digo que dócil en los retoques es porque cuando yo hago un retoque con mi sistema NM500 esas partículas que quedan en la ureola o donde yo termine el retoque ellas terminan asentadas sin que se marque como ese ese difuminado sin que se marque ese retoque como tal y lo otro es que cuando me toca corregir alguna imperfección dentro de mi retoque yo puedo usar una lijita sin que esta se me embote por su excelente acabado que tiene y su secado sin que esta se embote y se me y quede bien bien fundido pues ahí como el retoque nivelación superior pues a todos nos interesa que nuestras cosas queden perfectamente entonces la nivelación eso una buena nivelación un buen trabajo eso vende porque usted en la calle lo primero que le van a mirar es su carro uy y ese carro con esa nivelación ese brillo o ese acabado donde lo donde lo trabajaste ah yo lo trabajé en tal taller ve y que línea trabajan allá entonces eso eso le permite al maestro o al pintor que cada vez su trabajo quede más perfecto y en los colores perlados y los colores metalizados por una línea que es altos sólidos está garantizando que esa pintura que está quedando sobre ese auto esa pintura que le está transfiriendo le va a garantizar la permanencia con el tiempo al dueño del vehículo como tal así es muy claro muy claro esa parte que acabaste de decir y ahí me voy a permitir interrumpirte una vez más porque porque quiero coger la idea con lo que me acabas de transmitir y que no se me confunda en otras palabras lo que nos acabaste de enumerar en el punto 1 en el punto 2 el punto 3 y el punto 4 creo que se resume muy bien en el título de la diapositiva todo esto para el taller significa ahorros en tiempo y consumos que si lo llevamos a las palabras de la calle que yo tanto aprecio o al dialecto coloquial es dinero es dinero para ese dueño del taller y dinero ¿por qué? porque cuando tengo un sistema de alto rendimiento que incluso me puede dar un ahorro en consumo de aproximadamente el 30% significa que estoy necesitando menos cantidad de pintura para hacer las reparaciones que estoy acostumbrado a realizar ahí hay un ahorro directo en el dinero que yo tengo que invertir en la compra de pintura las otras tres yo las amarro mucho a lograr un proceso ideal desde la primera vez que empiezo o sea estamos claros que en este proceso en el mundo de la pintura entran a jugar muchas variables que nos pueden llevar a tener reprocesos y cada reproceso que yo tenga en mi proceso de reparación va perdón va directamente al bolsillo va directamente al costo entonces estos tres elementos que mencionaste al final prácticamente que nos están asegurando no tener ese tipo de reprocesos y nuevamente verlo reflejado en el dinero que tienen que invertir en el taller estamos en lo cierto o no estoy entendiendo bien el mensaje no, sí estamos en lo cierto eso todo se ve reflejado y también en aumentar la capacidad del taller porque otra característica otro beneficio para el taller que se me pasa es la correcta igualación del color porque pues ahora no estamos para uno repetir trabajos para perder como la capacidad productiva de nuestro negocio como tal entonces un color que me queda a mí mal preparado un color que no me cuadre eso me va a generar a mí un reproceso me va a disminuir la capacidad productiva de mi taller como tal porque un carro que me devuelvan por garantía es una oportunidad que yo pierdo en la reparación de otro cliente como tal claro que sí incluso incluso así es en la recomendación que te puede dar el cliente porque cuando cuando tú te comprometes con tu cliente a entregar el vehículo en un día en dos días tres días dependiendo del tamaño de la reparación tú has confiado a la almacena que te preparen el color haces tu proceso de reparación haces una verificación muy por encima dependiendo tu conocimiento del color cuando eres pintor y qué triste es que tú empiezas a aplicar el color y hay colores que incluso te muestran el defecto cuando le aplicas el barniz entonces este está aplicando el barniz y en ese momento llega el dueño del vehículo y se da cuenta que está quedando un tono completamente diferente muchas veces el dueño del vehículo no entiende el proceso y qué es lo que va a decir el pintor no sé lo que hizo miren miren lo que está haciendo eso me va a quedar diferente y empieza una cadena ahí como de afectaciones que se puede reflejar en tener una mala reputación en el taller entonces con NM500 con todas las herramientas que más adelante les vamos a mostrar lo que buscamos es esto tener un color rápido pero exacto que garantice ese proceso de reparación así aquí preguntas aquí hay preguntas de cada diapositiva y de cada tema que hacemos yo creo que es importante la resolviendo el señor Reynel Ledesma nos dice ¿qué resina o producto pudo haber utilizado en el almacén de pintura que cuando llevo el producto al taller y lo diluyo uno a uno aún me queda demasiado espeso o con alta viscosidad y me exige adicionar casi que un 50% más de solvente aquí al CIDES quiero hacer una introducción y tú me confirmas o me corriges esta pregunta creo que va muy amarrada al primer punto que explicaste y es el tema de los altos sólidos y de la alta viscosidad hay muchas tintas que son demasiado concentradas obviamente porque ese es el beneficio incluso tienen una dilución un poco más alta ¿estoy o no estoy en lo correcto? si eso es en lo correcto y digamos también ahí puede por el el tema de altos sólidos el solvente eso le permite que es lo que se garantiza de que el cubriente del poder cubriente del producto como tal no se vaya a ver afectado pero los sólidos de este sistema como tal en M500 nos permite maniobrar de esa forma con el ajustador sin que se nos afecte el poder cubriente del producto como tal o sea Alcides para concluir no es que el almacén le haya agregado una resina es que es la naturaleza de los pigmentos son altamente concentrados y de una alta viscosidad si señor Alcides bueno así como hay preguntas hay un comentario pues interesante y que lo agradecemos muchísimo es un cliente que se llama Prisma Soluciones de Pintura así se identifica en el chat un saludo muy especial para ellos él nos dice me consta todos estos atributos que dice es cierto y doy fe de sus beneficios en costo y el resultado en color es brutal cierro comillas muchas gracias por ese comentario eso nos da la tranquilidad de que lo que hoy le estamos contando a esos clientes que no nos conocen nos da la tranquilidad de que de que lo que venimos haciendo lo estamos haciendo bien y que realmente es un sistema diferenciado una vez más muchas gracias por ese por ese aporte así de nuevo pues para concluir esta parte yo creo que están muy claros los beneficios del taller las ventajas lo que queremos entregar yo creo que es la oportunidad de darle paso a otro jugador muy importante el almacén con esa introducción que nos acaba de dar Prisma Soluciones creo que vamos a ratificarlo lo que vamos a presentarle aquí entonces cuéntame cuéntame a mí y a todos los asistentes por qué esta línea es tan importante para el almacén bueno entonces para el tema del almacén como tal nuestro sistema NM500 es práctico fácil de instalar como vemos en la presentación y les hablaba anteriormente pues es una tecnología ante sedimentación no necesitamos ya de estas máquinas tradicionales haciendo ruido ahí en el almacén para estar agitando cada tiempo determinado esto entonces NM500 siempre se va a mantener la tinta los entonadores homogéneos como tal sus pigmentos en suspensión por la tecnología que presentamos otra cosa que también le duele pues como al bolsillo del dueño del almacén o del negocio como tal es el tema del consumo de energía en estar prendiendo esta máquina en un determinado momento tenemos la presentación de nosotros es un sistema con una tapa cortagotera o cortagota un sistema muy práctico muy fácil de manejar nos permite una dosificación cada vez más exacta y estar siempre pues como a disposición y a la vanguardia en la preparación del color como tal todo esto se ve reflejado en el tema de dinero todo es dinero para el almacén como tal y lo otro que tiene y me parece demasiado importante es la facilidad de preparación y la agilidad para el proceso de entonación así es muy importante esas observaciones cuando hablaba sobre todo de las máquinas tradicionales que tenemos que estar muy pendientes para aprender todos los días para agitarla y que muchas veces en nuestro día y en el almacén se nos puede olvidar y eso ¿a qué nos lleva? a tener pérdidas de pintura en el M500 al no ser una máquina sino un estante porque las pinturas no necesitan esa agitación mecánica diaria nos está ayudando a evitar esas pérdidas a que de pronto por nuestro día a día se nos pase a aprender una máquina tradicional y que eso normalmente nuevamente me gusta utilizar mucho las palabras coloquiales de que los aluminios se decanten de que los aluminios como dicen en la calle se asienten y tenga yo dificultad en la preparación de color porque si no tengo una buena homogenización de la tinta obviamente la formulación me va a afectar entonces con el M500 no ocurre esto porque simplemente con una agitación manual simplemente la tinta nuevamente se homogeniza y voy a tener la garantía o la tranquilidad de usar el producto hasta la última gota como lo dicen algunos de mis clientes en la costa me gusta porque prácticamente limpio el envase por dentro no pierdo absolutamente nada y eso como lo muestra la imagen se transmite automáticamente en dinero en dinero en la inversión que hacen los almacenes al momento de tener un sistema como estos también muy relevante así es para resumirte el tema del tamaño del tamaño del banco de color porque muchas veces en nuestros almacenes no tenemos esos grandes espacios y el poder contar con un estante o un banco lo más pequeño posible nos va a facilitar ubicarlo en cualquier lugar del almacén y poder utilizar el otro espacio para tener otro tipo de productos que también se comercialice entonces yo creo que estas características son muy relevantes para el almacén y se vuelven ganadoras desde todos los puntos de vista y una cosa muy importante porque uno pues muchas veces las cosas pasan desapercibidas pero si uno ve y si uno lo lleva a costos uno siendo más más como ese de tema de costos de administración ¿cuánto le puede costar a usted un metro cuadrado dentro de su almacén? o sea un espacio tener que pagar un metro cuadrado más de su almacén para ubicar este tipo de estanterías o este tipo de máquinas en M500 se ajusta al área del almacén no requiere un área pues muy extensa por la comodidad que tiene nuestro estante como tal y ahí vamos a tener todo el portafolio de tintas con el cual vamos a garantizar de que vamos a estar preparados en la preparación o igualación de todo tipo de color que se nos presente está claro incluso aquí me voy a permitir hacer una una acotación final los productos los envases de M500 son plásticos yo creo que ahí están también es muy importante resaltarlo en este jugador que es el almacén porque yo lo tengo aquí en mis manos cierto al tener un envase plástico en condiciones ambientales fuertes como el caso de la costa caso de Barranquilla donde yo vivo actualmente tengo en mis manos también adicionalmente nuestro envase tradicional de mega una lata tradicional como todos los sistemas de pintura un beneficio que yo he visto en esta zona del país es que por muy bueno que sea el envase metálico el tiempo y los agentes medioambientales nos llevan a esto porque ahí de pronto se ve muy pequeño pero nos llevan a esto nos llevan a tener corrosión en el metal eso es algo natural de este tipo de ambientes y esa corrosión que yo puedo tener en un envase normal me puede terminar afectando en algún momento la pintura porque me la puede contaminar entonces eso es otro beneficio adicional de tener envases plásticos envases que las condiciones medioambientales no los van atacar y no los van afectar y me va a facilitar mucho más la durabilidad en el tiempo sobre todo en esas tintas que la rotación no es tan alta y que comúnmente duran mucho tiempo en estos bancos de color creo que era muy bueno e importante hablar también de ese elemento diferenciado así de yo creo que está claro el resumen de por qué tiene beneficios y tiene importancia en el almacén te invito a que pasemos a detallarlo en un jugador muy importante en el colorista y aquí quisimos ponerte a ti porque es tu profesión es lo que corre por tus venas y aquí me gustaría que lo hablaras no como un funcionario de pintúculo sino que lo hablaras de cómo viene NM en ti en tu esencia como colorista en cuando conociste NM realmente qué qué sensaciones te trajo y cómo te ayudó a ti en tu proceso de la colorimetría para que esas personas que también tienen esta dura decisión de ser coloristas en el mercado te entiendan puedan digamos que robarte esos consejos que le puedas entregar hoy y que empiecen a ver NM 500 como su oleado como su oleado en esta difícil tarea de igualar un color y de prácticamente satisfacer a todo tipo de clientes hace un tiempo leía un texto donde decían que el colorista prácticamente le exigen ser perfecto y entonces cómo NM 500 ayuda a tratar de lograr esa perfección entonces cuéntanos por qué NM 500 es ideal para un colorista bueno entonces acá voy a estar en los zapatos del colorista en qué pena pues como la expresión pero los zapatos es como ese lugar o esa parte de un colorista como tal entonces uno como preparador de color o como colorista siempre busca en una línea que tenga unas herramientas adecuadas unas herramientas que me permitan a mí porque yo tengo que ser primero como lo mencionabas yo tengo que ser perfecto a un colorista lastimosamente un error que cometa o algo que le quedó mal hecho puede como opacar su trabajo que hizo en toda la jornada entonces uno siempre como colorista debe tener primero a la mano herramientas que me permitan ser ágil y decisivo asertivo en la labor que desempeño lo otro es que la línea NM 500 por su gran variedad de tintas como lo mencionábamos entonces como colorista me va a permitir a mí llegar a todo ese tipo de colores que hoy se me presentan porque el mercado día a día siempre nos pone como esos retos o sea las ensambladuras de autos de motocicletas siempre nos ponen esos retos porque ellos innovan en sus colores entonces el reto de nosotros es igualar ese color en un límite de tiempo entonces muy importante que nuestra línea NM 500 siempre cuenta con toda esa serie de herramientas cuando yo conocí pues a NM 500 dije no con esta línea nos vamos esta línea es la que la que nos va a cumplir como todas esas necesidades del mercado esas necesidades de un colorista que presenta como tal y pues hasta el momento nos ha dado excelentes resultados por lo que les acabo de mencionar las herramientas de color el fácil manejo porque me cumple como las expectativas en el momento yo preparar un color tengo muchas alternativas cuando yo me enfrento a un color nuevo como tal porque uno sacar un color en un límite de tiempo eso es un reto uno tener el cliente en el mostrador esperando que yo le prepare ese color y yo con mis herramientas donde yo pueda actuar y dar respuesta inmediata para mí eso es satisfactorio para mí eso eso me satisface lo que hago Alcide muchísimas gracias yo creo que has has sabido transmitir un mensaje para todos esos colegas que tienes hoy aquí asistentes en esta charla y para resumir el slide la diapositiva lo que te permite a ti como colorista estar tranquilo con un M500 es saber que tienes un portafolio compacto que tienes una tecnología de color muy avanzada unas herramientas que te ayudan de una manera fuerte a la igualación de color y un sistema muy práctico muy fácil de usar ahí en la diapositiva lo podemos leer incluso normalmente se utilizan menos tintas que otro tipo de sistemas para poder llegar a un color y todo eso se resume como que NM500 para el colorista es el camino más corto al color es el eslogan que siempre nos ha identificado y porque lo quisimos lo quisimos explicar como el camino más corto porque tú lo decías ahorita cuando nos entregan un color automáticamente se convierte en un reto porque debemos igualarlo pero para ponerle más adrenalina a ese reto nos lo exigen en un tiempo específico y normalmente ese tiempo específico no es el que necesitamos como coloristas sino el que necesita el pintor o el dueño del vehículo que si lo ponemos en las palabras que yo dan todo a precio lo necesito para allá aquí lo voy a esperar sentado entonces eso le suma presión a ese proceso de la preparación y el contar con un sistema tan robusto que nos da todas estas alternativas creo que se convierte en una ayuda muy importante para la función de ustedes como coloristas y poder lograr ese reto y seguir vigente en el mercado entonces estamos de acuerdo en que NM500 es el camino más corto del color sí y otra cosa muy importante resaltar acá es cuando uno está desarrollando esa función como colorista uno tener respaldo de que en un momento dado porque vamos vamos a encontrar colores que nos van a dar pues dificultad en su preparación vamos a tener un respaldo de otra persona otro centro de color como tal que nos permite como decía apoyo entonces nosotros en nuestro sistema en la tecnología de color contamos con tres centros de color esto es de resaltar digamos el sistema de color de río negro le damos de una respuesta de una forma inmediata de todo lo que sea a nuestro alcance a los coloristas como tal y cuando algo necesitamos apoyo de Australia pues escribimos Australia ya sea por un desarrollo de un aluminio nuevo de un color que está llegando nuevo necesitamos desarrollo y Australia nos presta apoyo cuando desde el centro de operaciones de río negro como que se nos queda nos da dificultad dar ese tipo de soluciones pero para eso contamos con el apoyo de Australia y el centro de color de Estados Unidos así de muy claro muy claro ese respaldo y yo creo que ese comentario que acabas de realizar nos abre la puerta al siguiente slide que también se convierte en otro pilar fundamental de este sistema y que bueno empezar a detallarlo y te invito a que a que hablemos de las herramientas de color del sistema NM500 que a diferencia de lo que hablábamos hace ocho días sobre Mega acá son mucho más robustas mucho más estructuradas que nos facilitan el proceso de la igualación entonces cuéntanos un poco sobre las herramientas de color que tenemos disponibles en este sistema bueno entonces nuestro sistema NM500 cuenta con unas herramientas de color muy poderosas al momento de la preparación o desarrollo de colores como tal tenemos lo principal me imagino para los almacenes y para nuestra función como tal que es un software de color con más de 150 mil fórmulas un software muy amigable en su manejo se puede manejar por por código de color descripción fabricante como tal es muy amigable en su en el manejo de este sistema como tal así es te voy a interrumpir ahí para que mostremos un poco les voy a mostrar un poco aquí rápidamente el software a nuestros asistentes me voy a permitir aquí robarte un espacio perdón este es el software de color como lo decía el CID es muy amigable muy fácil de usar él hacía la introducción ahorita podemos buscar por código de color por fabricante del vehículo por la descripción o nombre del color incluso por la referencia que la referencia va amarrada a una herramienta de color que ahorita el CID también nos va a hablar mucho y yo le voy a hacer un ejemplo entonces el software es muy sencillo por lo menos puedo colocar el código UD y me va a mostrar todas las marcas de carros que en el mundo tienen ese código de color en especial estoy buscando el de Kia en la parte inferior me muestra las tintas que requieren esa fórmula aquí puedo determinar el peso y dependiendo las listas estos no son los precios pues dependiendo los precios que yo pueda cargar me va a arrojar el precio de costo y el precio de venta para la cantidad de producto que yo vaya a preparar aquí le puedo dar borrar también lo puedo buscar por por nombre blanco glasear si no me equivoco aquí nuevamente lo vemos entonces como lo decía el CID es un software muy sencillo de utilizar y que nos da una información muy detallada de lo que yo quiero trabajar alguna otra observación del software al CID no ahí estamos pues el software también me permite en un momento dado que yo quiera entregar el color más diluido ya sea por por acuerdo del cliente como tal también me tiene una parte donde me permite a mí saber cuánto debo de adicionar de reductor o del ajustador como tal entonces el software es muy amigable también en el tema de la cuando yo voy a ingresar colores nuevos colores que he modificado y que necesito tener una trazabilidad para el taller o la persona que me pidió el color voy a tener una trazabilidad porque el sistema me lo permite bueno está claro así es los labels de identificación para que nos sirven esos los labels de identificación son unos stickers que van a ir pegados en el estante en nuestro sistema como tal este sticker oriental colorista cuál es la la tendencia de la tinta como tal cuando es usada en policromía en el ángulo de 45 y en el ángulo de 90 grados o en el ángulo of law que me permite a mí este tipo de herramienta o este o este tipo de de información que yo rápidamente voy a identificar que al adicionar esa tinta en un color metalizado o el color que estoy preparando cómo se me va a comportar la tercera herramienta como tal son los los tres centros de color como les hablaba en la diapositiva anterior es el el centro de operaciones el centro de color en río negro para dar una respuesta inmediata al mercado cuando requerimos de un desarrollo nuevo de un aluminio como tal como les mencionaba anterior nos apoyamos desde Australia se le hace la solicitud a Australia al centro de color de Australia y ellos hacen el desarrollo y nos están enviando el producto como tal o la fórmula para su para su transferencia de tecnología y otra herramienta pues muy poderosa que tenemos en nuestro sistema como tal y como se ve en la imagen es el un espectrofotómetro es un equipo que me permite a mí como preparador de color hacerlo de una forma más ágil más rápido un espectrofotómetro es un es un en un sistema de color como tal es fácil de usar me permite agilizar el proceso como tal ¿por qué? porque si vemos los coloristas como tal o los preparadores de color vemos que a veces llegan al almacén muestras sin correcta identificación no tienen ni código no tienen ni nombre no sé de qué carro es entonces un equipo como este simplemente cojo conectado al software en la parte más plana del auto de la muestra que me llegó presiono él me va a hacer la lectura como tal inmediatamente me va a arrojar la fórmula del software de color con la cual puedo prepararse el color este equipo lo tenemos disponible de acuerdo a la a la capacidad del almacén o a su capital de trabajo pues se puede presentar la cotización y se puede se puede cotizar el equipo como tal para para el tema pues de la de la adquisición como tal en este momento el equipo está en el centro de color de río negro entonces pero puede ser asequible el almacén que lo que lo quiera tener sí es muy importante es una herramienta de alta tecnología y que como lo acabas de presentar lo tenemos en el centro de color para nuestro para nuestro trabajo del día a día y está disponible para cualquier cliente que actualmente tenga el sistema NM500 y desea adquirir el equipo podemos conversarlo lo ponemos a disposición y es una herramienta adicional para trabajar en este portafolio robusto muchas gracias al CIDA por presentarnos el espectrofotómetro y las características que tiene vamos a continuar entonces con con la presentación y miramos el resto de herramientas que tenemos disponible en este portafolio bueno en nuestro portafolio tenemos una carta de colores que son colores originales esto le le facilita cuando yo hablo de un color para la construcción de esta carta como tal empleamos pedazos o láminas de carros que han sido coleccionados pero que el color es original que no ha sido repintado entonces se ingresan al centro del color de río negro ahí se prepara el color como tal para garantizar de que este cada vez sea más ajustada la fórmula posible a lo que hoy se está moviendo en la calle entonces la tenemos por ensambladoras es una carta para facilitar la labor del colorista y la agilidad entonces yo voy a mirar acá digamos listo yo voy a coger el gris nocturno de la for inmediatamente listo mi muestra está esta es el gris nocturno entonces vengo y al finalizar al finalizar encuentro que ahí está mi fórmula entonces yo simplemente llego elijo la carta elijo el color que voy a preparar como tal inmediatamente voy a la fórmula y la peso inmediatamente o sea de una forma rápida y eficaz para agilizar el proceso esa es nuestra carta de color que tenemos en nuestro sistema en M500 de pintuco y que hoy los coloristas la tienen a su disposición y en el manejo para que nos cuenten en otra oportunidad cómo les ha parecido esta carta de color como tal así es ahí te voy a interrumpir qué pena yo creo que esto se convierte en un elemento de mucho peso para la colorimetría porque lo explicaba muy bien podemos ver el color en aplicación real para poder compararlo con la muestra que nos está trayendo el cliente y saber de primera mano si qué ajuste tenemos que hacer qué tan cercano estamos de la fórmula original e incluso para las personas que ya son un poco más digitales y les gusta todo el tema de tener información en el celular la carta cuenta con un código QR que con escanearla por medio del celular automáticamente la forma las fórmulas perdón de esta ensambladora que tenemos aquí de manera impresa le aparecen cargadas de forma digital en un archivo en su celular entonces se convierte en una base de datos muy importante para el colorista entonces digamos que es un elemento muy importante que complementa el sistema y que se convierte en una herramienta fundamental para el colorista otra herramienta así es la carta de policromía y debilitados nos la explicaste muy bien hace 8 a 10 ¿cierto? si la carta de policromía y debilitados me permite ver la gama de entornadores que tengo como tal cómo se me va a comportar cuando yo los mezclo con aluminio o los mezclo con un blanco entonces todo eso le facilita al colorista mirar la tendencia tener un conocimiento más más claro del comportamiento de las citas como tal del sistema ok volviendo acá Alcides cuéntanos un poco de esta ayuda que te estoy señalando en la presentación el chromatic deck bueno el chromatic deck es una herramienta que le permite al colorista también preparar todo este tipo de cosas lo otro es que que cuando un cliente llega a nuestro almacén ni no ha tenido o no tiene como muy clara la decisión sobre qué color quiere preparar entonces nosotros le ayudamos a como colorista le ayudamos a tomar esta decisión ya que tomamos como lo que tengo acá en mis manos una una macetica o un paquetico de estos colores y así el cliente va a poder definir muy claramente cuál color era el que él estaba el que pues no había podido decidir yo me voy a decidir por este color porque ya lo había aplicado ya va a ver el comportamiento del color como tal otra cosa muy importante es que cuando a mí me llega una muestra al almacén que no alcanzo a identificar ni qué marca es ni qué código no tengo espectrofotómetro esto me va a servir a mí como un mapa de color esto me va a orientar sobre qué fórmula voy a elegir para arrancar ese color que hoy desconozco el código o el nombre de ese color o la marca del auto como tal entonces esto va a ser como un mapa para mí como colorista que me va a guiar hacia ese proceso para iniciar el color entonces es muy simple de manejar simplemente cojo el paquetico va a tener acá detrás una referencia esa referencia la voy a ingresar al software de color inmediatamente me va a robar la fórmula del color que quiero preparar como tal otra cosa más importante es que aún así digamos me llegó el color 1 de 9 de Toyota nosotros sabemos que estos colores o hay colores que tienen demasiadas variantes o tienen muchas variantes en el mercado ya sea porque se pintan en diferentes partes del país o se pintan en diferentes países entonces el sistema yo aún así que le dé el 1 de 9 él me va a sacar todas las variantes que tiene como tal de ese color entonces yo voy a coger mi paquetico me voy a dirigir hacia el auto y voy a definir cuál de esas variantes se me va a acomodar mejor al tono que hoy tengo en ese automóvil o en ese carro como tal así es ahí atrevidamente perdona que te interrumpa les estoy proyectando como el ejemplo de lo que le de lo que les estás contando ¿cierto? el vehículo en la parte de arriba el paquetico de láminas o de opciones de color y el reverso de esas láminas con una referencia ¿cierto? sí señor entonces para terminar la idea cuando yo encuentro cuando yo encuentro la lámina más cercana a mi muestra simplemente lo que debo hacer es escoger la referencia que aparece en la parte posterior de esa lámina me voy al software de color y en la parte de referencia escribo lo que me aparece en la lámina le doy buscar y efectivamente lo que nos comentaba Toyota 1 y 9 que es el código del color porque lo desconocía y la fórmula de color eso es lo que nos estás tratando de explicar ¿cierto? Alcides 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 al parecer tuvo otro problema de red pero bueno lo importante es que estamos aquí presentándome entonces para terminar la idea esto es lo que nos contaba Alcides esos chips que pertenecen al Chromatic Deck nos ayudan a esto a poder identificar un color que comúnmente en la calle ocurre muchas veces el pintor llega con una etapa o el mensajero que envió no se sabe el código del color no saben ni qué tipo de carro es simplemente le dicen aquí necesito este color entonces esto se vuelve también una herramienta muy importante porque simplemente al yo tomar la cartica de colores más similares compararlos con la muestra ubicar la referencia e irme al software de color automáticamente puede identificar el código la marca del carro y obtener la fórmula que requiere entonces creo creo no estoy seguro que poder contar con esta herramienta de color se vuelve indispensable para el desarrollo de nuestras actividades en el día a día regreso al Cides que pena hoy técnicamente nos ha ocurrido ya dos interrupciones tranquilo yo terminé la idea del cromatic de por usted porque sabía que eso iba a pasar muchas gracias así es entonces para resumir todo lo que nos has contado en el poder de NM en todo porque NM500 es el camino más corto del color y porque nuestro sistema de segmento premium de segmento completo para poder atender todos esos requerimientos del mercado y porque no hay que negarlo es un sistema superior a mega y es bueno dejarlo claro en las alternativas que nosotros ofrecemos al mercado y que es fundamental decirles a los asistentes dependiendo de los requerimientos que usted tenga dependiendo del mercado que usted atiende aquí están las dos alternativas cuando necesitamos todo este montón de elementos para poder responder al mercado NM500 es la solución mega tiene sus características que las presentamos hace ocho días resúmenos muy rápidamente lo que tenemos en la presentación bueno entonces en la presentación nuestro sistema NM500 es un sistema premium un sistema diferenciador del mercado por la cantidad de herramientas o por los beneficios que les mencioné desde que iniciamos esta conversación por las herramientas tan poderosas que tiene hoy en su igualación de color su tecnología bueno es de resaltar que es superior a mega pero es por la por la segmentación de los mercados por la hoy en M500 queríamos desde Pintuco tener una línea que que satisfaga todas las necesidades del mercado como tal desde el tema de igualación de color desde el tema de nivelación a cabo final y que esto se vea reflejado en el consumidor final como tal que es el dueño de los vehículos porque un buen trabajo un buen trabajo una buena presentación esto representa satisfacción en la persona que lo realiza yo como propietario del vehículo me siento satisfecho con el trabajo que me hicieron entonces en M500 nos reúne todo ese tipo de condiciones de lo que hoy queríamos como la marca Pintuco el color de la calidad tener en nuestro mercado la línea en M500 en cuanto a rendimiento pues no lo vamos a negar en M500 tiene un rendimiento en un 30% superior a la línea de Mega como lo hemos reflejado porque digamos con en M500 para el repintado de un auto en general como tal lo podemos hacer con un litro de color un cuarto de color preparado en Mega nos estamos llevando un cuarto más un octavo entonces en el tema de rendimientos nuestro sistema en M500 es muy representativo en esa parte lo otro son los acabados el mayor el esfuerzo que tiene de poder tintorio nuestros entonadores como tal eso sin duda pues es una cosa de resaltar y las herramientas de color como tal la otra cosa que nos permite es para agilizar más el trabajo para tener en nuestro almacén el sistema de fabricación de Factory Pack cuando nos estamos refiriendo a un Factory Pack es que yo cuando requiero un color para un tema general yo voy a mi almacén y le digo tienes preparado el gris estrella o el gris ocaso de Chevrolet entonces mi almacén va a tener como se ve en la imagen va a tener una cantidad de cuartos que van a estar muy ajustados porque aparte de eso el color que va a estar ahí dentro de ese tarro lo va a respaldar la galería de colores como tal acá vamos a tener el mismo comportamiento de esa fórmula entonces le vamos a decir al cliente si yo tengo disponible el gris estrella y lo tengo en Factory Pack Factory Pack es que ya lo tengo fabricado dentro de mi almacén para ser más ágil al momento de atender el cliente lo otro es que cuando desde la parte de colorista o de la parte de funcionaria de colorista es que cuando yo tengo un Factory Pack o un color que se ajusta mucho a los tonos que me están llegando perdón yo voy a poder sacar de ese cuarto voy a dosificar la cantidad que me están pidiendo y le voy a adicionar el poquito de tinta que me hace falta para acabar de ajustar el tono y voy a entregar ese color con mayor rapidez entonces nuestro sistema NM500 por su tecnología anti sedimentación me permite que yo prepare ese Factory Pack y siempre en el tiempo se va a mantener el tono y el producto homogéneo como tal no voy a tener problema de que se me van a sedimentar los pigmentos que tengo en este color como tal así es muchas gracias yo creo que son tan buenas las charlas y tan nutridas que la hora que nos asignan no nos está alcanzando le pido disculpas a nuestros asistentes por habernos alargado un poco más pero creo que esto se trata de transmitir información de transmitir conocimiento y bueno les agradecemos una vez más la asistencia hoy quizás no respondimos tantas preguntas porque había mucha información por entregar pero eso se trata de ir aprendiendo de abrir los espacios igual nuestro servicio técnico está muy conectado para atenderlos de manera personalizada una vez más muchas gracias por estar con nosotros y recuerden que NM500 es el camino más corto al color muchas gracias así es muchas gracias a todos los asistentes que hoy nos acompañaron de nuevo pues si alguna duda o alguna pregunta que hoy no se respondió la pueden canalizar con nuestros técnicos o en la línea directa que tenemos desde el centro de color de río negro y ahí van a estar para que con conversemos un rato y compartamos y aclaremos ese tipo de dudas que de pronto pueden surgir hoy y que por el tiempo no alcanzamos a resolverlas muchas gracias a todos los asistentes del día de hoy listo muchas gracias recuerden para finalizar que mañana en nuestras tiendas Pintuco vamos a tener productos exentos de IVA eso no aplica dentro de la regulación del gobierno pero nosotros decidimos unirnos y pueden aprovechar esa oportunidad una cuña publicitaria que nos pidieron al final muchas gracias por su asistencia nos vemos en una próxima ocasión muchas gracias